de Venezuela, el caso de algunos otros países que además tenemos parte fundamental de las reservas petrolíferas a nivel mundial. Ahí en ese caso Estados Unidos ha decretado una guerra de precios precisamente a partir del tema del petróleo con lo que es esta visión nociva desde el punto de vista de la explotación petrolera que genera profundos daños al ambiente, a los ecosistemas y en este caso adicional a esa guerra del petróleo se vincula una guerra de buscar estrangular financieramente a los países.